El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, seguimos con la onda latinoamericana y hoy vamos a hablar del país más grande del mundo. Ahí no puedo dejar de sentir palpitar el corazón porque bueno, cuando le toca la patria a uno, le toca la patria a todos. Así que, ¿cómo estás Marcelo? Me parece que vamos a hablar de Brasil y de Lula hoy, ¿no es cierto? Bueno, sí, hoy la idea es hablar de lo que está pasando en Brasil, de lo curioso que hacen un golpe de Estado palaciego y derrumban a una presidenta porque tiene una imagen positiva muy baja, estaba muy desgastada, pero quien la reemplaza tiene menos imagen positiva que ella. Esas cosas que pasan en América Latina que son difíciles de explicar, salvo cuando uno se pone un poco conspiranoico y piensa que en realidad esto obedece a otro tipo de intereses. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, qué es lo que nos cuentan, qué es lo que está pasando con Brasil. Porque para nosotros es clave, es clave lo que pase, tanto como lo que pasa con Argentina, es importante para Brasil, para nosotros también es muy importante lo que pase con Temer y realmente las medidas que uno va percibiendo que está tomando Temer, la posición política de Temer, bueno, es una cosa que es para preocupar a toda la región. Muy bien, y para hablar sobre este tema hoy, invitamos a Walter Formento, quien estuvo hace muy poco con el ministro Dulce, con el propio Lula, así que para hablar de este líder latinoamericano, quién mejor que él, que tuvo este contacto hace poquito. Walter, bienvenido, gracias por acompañarnos. Primero decime qué tal fue la visita, el encuentro que tuvieron ahí en el Instituto Lula. El encuentro fue muy positivo, muy ameno, en presencia de un líder y una persona que tiene una llegada, un carisma, es decir, una persona que le gusta el contacto físico, es decir, y con la cual ya nos habíamos encontrado en Medellín, fines del 2015, y él había anticipado cosas. Ese es el personaje con lo cual a uno le encanta ponerse a charlar y a trabajar. Sí, difícil despegar, ¿no? No, es difícil. Además, no te dejan, porque él te abraza. Eso es muy bueno. Bueno, ya seguiremos con el tema, y también está con nosotros Elena Iono, ella es corresponsal de la TV Comunitaria de Brasilia, TV Cidad Libre. Bienvenida, Elena, gracias por acompañarnos hoy. Así que, bueno, Elena, hoy vamos a tratar de entender un poco este proceso que está pasando en Brasil, que está pasando en Argentina. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, para mí es una alegría poder estar con ustedes. A ustedes les agradezco esta invitación, tener esta oportunidad de poder tratar de esclarecer lo que pasa en Brasil, porque es un tratar, no puedo decir mucho más que las palabras de Lula, da Silva, a Roberto Navarro, que pienso que dejó muy clara la situación allá, que sufrimos, fuimos víctimas de una situación de golpe, porque la presidenta Dilma Rousseff era una presidenta constitucionalmente electa. Sin embargo, en este último periodo, pero también como consecuencia de un proceso que viene durante la gestión del PT, hubo un proceso de criminalización constante, constante contra el Partido de los Trabajadores y contra este gobierno. Justamente como está pasando en toda América Latina contra los gobiernos progresistas, como pasó acá contra Cristina Kirchner, y que llevó a una desmoralización, demonización de todo el proceso de cambios en estos países, porque fueron cambios que favorecieron a la gente pobre del país. Fueron 50 millones que salieron de la miseria, más de 18 millones de nuevos empleos en Brasil. En fin, un proceso en el cual la gente logró tener esperanzas de un cambio. Y por eso los ricos, se apoderando ya en todo este percurso de los medios, hicieron un golpe mediático y judicial. Entonces, por eso yo pienso que tener esta oportunidad acá en Argentina de poder unirnos a ustedes como fuerza mediática para contrarrestar esa ola que existe en toda América Latina, como dice, un plan Cóndor, es una gran satisfacción. Muy bien, Marcelo, perdón, antes de ir a la pregunta, los tengo que llevar a ver el primer informe que preparamos sobre este líder latinoamericano. Así que enseguida, enseguida, vuelve Marcelo con la pregunta. Brasil acaba de sufrir un golpe palaciego con la excusa de que la presidenta Dilma era corrupta, según explican los medios. Sin embargo, ninguna acusación era por corrupción, sino por un maquillaje fiscal realizado para poder cubrir políticas de apoyo social. Lula, quien manejó cientos de miles de millones de dólares, también es acusado de corrupción con pruebas tan poco relevantes como un departamento en Guarujá. El sentido común nos indica que quien maneja la quinta economía del mundo, si es corrupto, no robaría un departamento en la costa. Hay un paralelo en lo que sucede en los tres países principales de la región por sus posiciones políticas desafiantes al neoliberalismo. Los procesos vividos en la Argentina, Venezuela y Brasil, si bien tenían diferencias en muchas de sus políticas, había algunos puntos en común. La proyección de políticas económicas que sumaban al consumo a millones de habitantes postergados. Un apoyo a procesos de industrialización y un realineamiento de la política internacional que apuntaba a la integración de bloques regionales e internacionales. El apoyo a una arquitectura multipolar internacional que encabezaban Rusia y China y la oposición a los tratados de libre comercio que impulsan los sectores globalistas de Estados Unidos, con Obama a la cabeza. Este modelo había comenzado a consolidarse en los bloques regionales como el ALBA, el MERCOSUR y la UNASUR, por solo mencionar algunos. Pero ese modelo latinoamericano era la contraposición de lo que las grandes potencias occidentales utilizaban en otras regiones. No solo los planes de ajustes se imponían en países periféricos, sino que ya llegaban a la propia Europa. Luego de la crisis financiera desatada a partir de 2008, los eslabones más débiles de las economías capitalistas europeas se veían afectadas por los planes que se ensayaron durante décadas en Latinoamérica con desastrosas consecuencias. Los casos de España, Portugal, Irlanda y Grecia demostraron que la receta era universal, especialmente cruenta en esta última nación, que eligió un programa de rebeldía con Siriza, donde Alexis Tsipras amenazaba con seguir el modelo argentino. La respuesta europea fue demoledora. La guerra interna y la implosión del país o la adopción de las crueles medidas de ajuste. Grecia demostró que lo que en América Latina pensábamos superado volvía del pasado con fuerzas renovadas. Los tiempos en que un golpe militar impulsado por los grupos económicos eran la solución para reencauzar a los rebeldes se habían terminado. El modelo globalista necesitaba imponer sus políticas con una pátina democrática y pacientemente el gobierno demócrata de Barack Obama puso manos a la obra para ello. Brasil comenzó a ser tironeado por diferentes políticas, presiones económicas traducidas en fugas de capital, presión sobre el tipo de cambio y especialmente una gigantesca campaña mediática de reclamos señalando la corrupción de la clase política. Mucho de esto último era cierto, pero algo endémico y no fruto del gobierno del PT como hizo creer la prensa. Brasil, con Lula fuera del gobierno y Dilma Rousseff en la presidencia, no tardó en ceder. Para comprender las razones hay que entender que Brasil tiene un nivel de politización de la población sustancialmente menor a la de sus dos vecinos, que mantuvieron sus programas socioeconómicos a pesar de las presiones. La falta de conciencia política permitió que los más de 40 millones de pobres que se sumaron a la clase media no percibieran las verdaderas razones de su ascenso social, que eran las políticas distributivas que había ejecutado Lula durante su mandato, y fueron presas fáciles de los medios corporativos que en Brasil dominan sin contrapeso el terreno de la información. Bueno, la idea hoy del programa de esto es aportarlo desde dos ópticas diferentes. O sea, con Walder estamos acostumbrados a ver las grandes líneas acropolíticas, podríamos decir, pero también nos interesa a veces ver cómo se ve desde el brasileño, desde el ciudadano, en la calle estos fenómenos. Entonces, seguramente hoy las preguntas van a ir oscilando entre un tema y el otro. En primer lugar, Walder, quería preguntarte cómo pensás que impactó en Temer la elección de Trump. Porque, por lo que tenemos entendido, Temer era una versión brasileña de lo que es Macri, alineados ambos con el globalismo que era la línea Obama-Hillary. Bueno, la elección de Trump, de ese nacionalismo anti-oligárquico, anti-Clinton y anti-Bush de Trump, que se encierra sobre sí mismo, sobre los Estados Unidos. Por eso pone, desecha el NAFTA y desecha la Alianza del Pacífico. ¿Cierto? Cosas ya sabidas, ya hoy porque está dicho expresamente, eso impacta sobre todas las regiones y economías. Temer está en una situación de debilidad. Si ya era débil por su origen, digamos, institucional, el golpe, hoy está en una situación cuatro veces más débil porque no tiene recursos financieros internacionales disponibles para poder financiar. No un proceso de desarrollo de la economía que no está en su cabeza. porque ellos están pensando en cambiar de manos los grandes negocios en Brasil. Pero lo que le faltan también son recursos para llevar adelante la compra de voluntades. Senadores, gobernadores, intendentes, diputados. Eso es muy propio de la política de Brasil. En Argentina pasa exactamente lo mismo. No es más marcado que acá todavía. Macri está en un fin de año donde le es imposible sacar, digamos, un nuevo sistema electoral, electrónico. Le es imposible no ceder frente a esta estratégica articulación entre el movimiento obrero organizado y el movimiento trabajadores de la economía popular. Temer, digamos, que tiene un rendimiento y que tiene en el Papa Francisco alguien que consolida esa posición, igual que el hecho en Venezuela. Es decir, el hecho que en Venezuela no hayan avanzado el golpe también tiene que ver con esa mediación que el Vaticano hace en general y todas las iglesias en términos de forzar un diálogo, lo cual te permite ganar tiempo. Temer desestabiliza todos los gobiernos financieros. Todos. Las dos grandes versiones de gobiernos financieros están totalmente desestabilizados con Trump. Entonces, esto le da mucho margen y mucho aire para que proyectos alternativos emerjan. Por eso, incluso hoy se está hablando en Brasil del golpe dentro del golpe. Es decir, sectores que fueron golpistas, pero no en la primera línea, están tratando de hacerle pagar el pato de la crisis de Trump a Temer de tal manera de ganar tiempo y llevar el terreno electoral a que sea una elección de Senado, que sea una elección en el terreno institucional. Y Lula lo que está planteando es, Temer se tiene que ir porque no tiene posibilidad de gobernar, porque se espuria la forma en que accedió el gobierno y deben llamarse a elecciones. Lo que pasa es que nadie quiere llevar elecciones de parte de la derecha financiera porque sabe que el gran ganador de las próximas elecciones, si fueran democráticas y abiertas, es Lula. Entonces, esta situación ha descolocado a todos, porque nadie tenía pensado el triunfo de Trump. Ahora, esto está, uno dice, ¿y quién es el que más rápido se movió y el que más acertó en esta situación? Putin, una persona, digamos, que tiene una capacidad de leer geopolítica que rápidamente, anticipadamente, tenía política para una victoria de un Trump que se cierra sobre Estados Unidos. Elena, una pregunta con una respuesta rapidita, te voy a pedir. Veo que con los dos va a ser medio imposible, ¿listo? Sí, son de pocas palabras por eso, es un problema que cuesta levantar. Exacto, pero teniendo en cuenta el impeachment a Dilma, la repercusión internacional que hubo pese a que Temer intenta decir que fue un acto democrático, la persecución judicial que hay aún hoy con Lula, y esta ley que quiere aprobar Temer, donde compromete a cinco presidentes posteriores sobre el tema de los presupuestos. El presupuesto de educación. Sí, ¿cómo lo toma el pueblo brasileño? ¿Advierte la gravedad de eso? Sí, la evidencia de que se advierte es que hay grandes movilizaciones en la calle, últimamente, sobre todo en las universidades. Que no se ve en los medios. Que no se ve en los medios, lógicamente, sí, sí, acá no va a aparecer, ni tampoco allá aparece, así que solamente por las redes sociales, por algunos medios comunitarios que uno quiera consciente de eso, pero hay como 240 facultades, universidades federales, que son las federales que reaccionan porque la PEC 55, que es un proyecto de enmienda constitucional, afecta justamente el presupuesto, mantiene un techo para ese presupuesto a lo largo de 20 años, por 20 años. Lo que ya es una locura, teniendo en cuenta lo que son las universidades en Brasil y lo que ha remontado Lula. No solo las universidades, sino todo. Universidad, educación, y también entra en el campo de la salud, en varios campos. Entonces, pero la reacción más inmediata, social, lo que preguntas, viene de los estudiantes y de la juventud. Y esa es la gran novedad en Brasil, que no obstante una falta de tradición de movilización popular, organizada, es lo que yo repito acá siempre, que a veces el argentino es fervorosamente militante y el brasileño ha descubierto hace muy poquito, el brasileño no es... Son grupos más reducidos. Son grupos... Bueno, los tengo que llevar rapidísimo en corte... Bueno, una cosa que es una nota de color, pero el cuñado, un cuñado tuyo, Lázaro... Ah, Lázaro, que te mando un abrazo enorme, te vía en Brasilia. Él es sindicalista y él estaba contra Lula. Y hoy está en Brasilia protestando contra Temer. Se está empezando a dar este esbenombre. No me lo mantes, al muere, por favor. Bueno, pero... Me cuñado eso. Estaba un 95%, yo he hablado con sindicalistas de izquierda, muchísimos, todos en contra Lula. Algunos la diferencia era, bueno, nosotros vamos a salir a defender si quieren voltear la misma, pero no alcanzó. Bueno, ahora sí, vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos. Bien, de regreso con Lula para entender a este líder latinoamericano. Así que, ¿cómo estás, Camilo? Queremos escuchar lo que nos tenés que decir hoy. ¿Cómo estás, Ivón? Un gusto. Bueno, como bien decían en la apertura del programa, lo que significó la emergencia de Lula, no sólo en el plano de Brasil, sino a nivel internacional. Un presidente que sacó a 50 millones de brasileros de la pobreza, generó 18.000 puestos de trabajo, puso el autoestima de Brasil, digamos, como pocas veces había ocurrido en su historia. Y le dio un marco de geopolítica internacional trascendental, ubicándolo a ese país en el sexto lugar en la economía mundial, superando en términos de crecimiento lo que fue la década de su gobierno a la economía como es en caso de Gran Bretaña. Ahora bien, pareciera ser que en el caso de Brasil, coexisten en realidad en toda la región dos sistemas políticos que parecieran ser excluyentes más que complementarios. Por un lado, el sistema presidencialista clásico norteamericano, que le da grandes herramientas a la figura del presidente. Y por el otro lado, un sistema parlamentarista europeo. Esto en el caso de Brasil como modelo paradigmático, ante la ausencia de una estructura partidaria fuerte que sea mayoritaria en los bloques, generó una de las destituciones más escandalosas como se pudo ver en la región. Institucionalmente, pareciera que el desafío está en la vuelta a la política de un presidente que se fue con el 85% de aprobación de su gestión y que hoy vuelve a la escena política marcando las desigualdades y la falta de orientación de un rumbo de desarrollo y económico que tiene el actual gobierno de Temer. Excelente, Camilo. Realmente, como tiraste toda información en tan poco tiempo, fue sorprendente. Y teniendo en cuenta lo que Camilo dijo, de uno de los más escandalosos, como fue el tema del impeachment, uno de los autores de esto fue Cuña. Y sin embargo, está preso. Y Temer era el vicepresidente de Dilma. O sea, ¿cómo explican un poco esta situación? Bueno, lógicamente, dentro de este proceso de gobierno de Dilma, que al inicio fue una alianza, un acuerdo, es un proceso un poco diferente de Argentina, que había un bloque más homogéneo alrededor de un proyecto, un programa de nación. Ahí es una composición, fue siempre una composición de varias fuerzas. Inclusive en el sector del PMDB hay sectores que son bastante vinculados a los sectores de la burguesía, media, alta burguesía también, así como en la oposición, PSDB, en los otros partidos. Pero a medida en que el gobierno de Lula, que ya era de Lula, Dilma, cuando Dilma subió, ya se estaba preveniendo un proceso de darle un golpe. Tuvieron que dejar que ganara las elecciones, por poco, pero ganó. Pero ya enseguida empezó un proceso de ataque, de golpe, ataque mediático. Ya había empezado un proceso anterior con el caso del Binsalán, donde quisieron incriminar dirigentes vinculados al gobierno de Lula, de Dilma, del PT, del Partido de los Trabajadores. Sin prueba ninguna, hasta hoy no tienen pruebas. Bueno, en América Latina, por lo nuestro, parece que el tema de las pruebas es un tema secundario. Exacto. Si tenemos pruebas, bien, y si no, con que tengamos la voluntad política que vayan presos, con eso avanzamos. Exacto. Primero va la criminalización por los medios, y la justicia misma nunca va a llegar a salir en campo, porque, bueno, si sale en campo, va a pasar que hoy, por ejemplo, en Brasil, antes que la justicia, que es bastante manipulada por la derecha, por los sectores conservadores, entre en campo, ya políticamente, como usted mismo dijo, el problema es político. Entonces, políticamente, por lo que ya se habló acá, ya empieza a haber un desacuerdo interior. Entonces, lo que hicieron las llamadas delaciones premiadas, ya empezaron a decir que, bueno, Lula no tiene nada a ver con Lavallato, que no tienen pruebas, no tienen cómo salir de eso. Entonces, Acuña, que presidió el Congreso para tumbar a Dilma, bueno, tiene todas las cosas. Temer, que salió ahí como el que va para adelante, el Don Quixote, en nombre de la lucha contra la corrupción, hoy está siendo investigado y ya hay un proceso, un proceso no, ya hay una amenaza, una amenaza de que se puede también hacer un proceso de impeachment contra él por algunas, por una clara participación de él en un proceso de tapar, ¿no? El ministro que salió ahora, no, el uno que era de la Casa Civil, ¿no? El de él, que se renunció porque iba a comprar una casa en Bahía y encubierto, encubierto por Temer, que decía al ministro de la Cultura que hay que decir al IFAM, porque la propiedad de ese GEDEL era en Bahía, en una zona protegida, ¿no? Entonces, que el IFAM cerrara los ojos y eso está grabado. Entonces, empieza a haber una pelea interior, por lo tanto, políticamente, empieza a haber también una crisis producto de eso que usted bien decía, ¿no? Hay una cosa que a mí me llamó la atención hace cerca de un año, más o menos, que pasó, no recuerdo bien, quizá un poco menos, que fue cuando quizá uno de los millonarios más importantes de Brasil, Marcelo Odebrecht, y una empresa, dueña de una empresa que se estaba transnacionalizando, era una de las multilatinas, accede, es detenido y es preso. ¿Ves cómo pensar acá que va preso, no sé... Sí, igual que... Paolo Roca, qué sé yo. Paolo, Camilo, vi que Camilo hizo así también, así que un poco cada uno, quien quiere arrancar con la respuesta. O sea, ¿a qué obedece eso? El planteo que algunos hicieron en ese momento fue la burguesía internacional, la burguesía nacional brasileña está empezando a molestar, está impidiendo el trabajo a las multinacionales de origen anglosajón o de otros orígenes y las van a sacar de lado. O sea, es como que crecieron demasiado. ¿Eso puede ser una respuesta? Lula tenía de vicepresidente al presidente de la Cámara de los Pequeños y Medianos Empresarios, José Alencar. Por lo tanto, cuando Lula gana el primer y segundo gobierno, lo gana ya con el apoyo del empresariado brasileño, que se va fortaleciendo. La denuncia, incluso la detención de Odebrecht, bueno, es algo que lo hacen, seguramente siempre tienen la prueba para hacer una imputación, pero como el poder normalmente actúa y luego tiene, vos tenés que ver cómo lográs probar que ellos no estaban haciendo justicia. Sí, sí. Es cierta la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? En la política, los políticos y los dirigentes sindicales tienen que elegirse, reeligirse, ir a elecciones. El poder financiero nunca va a elecciones. Es decir, nunca hay elecciones cada dos años para elegir quién conduce las multinacionales y las transnacionales. Es decir, era una buena propuesta. Entonces, es decir, los pueblos tienen sistemas democráticos, los grandes capitales siguen siendo monarquías, feudales o financieras. Entonces, desde ese lado plantea una tremenda crisis. ¿Por qué? Porque emerge un Brasil que tracciona la totalidad de la, digamos, de Sudamérica como al mismo modo que en Argentina Perón en el 45-46. Lidera la principal economía de Sudamérica, toda Sudamérica, en el camino al multipolarismo que se plantea como alternativa. Eso genera profundas grietas con el poder financiero que está consolidado. Esa es la realidad que tenemos en Brasil donde Alula que en realidad la golpean a Dilma pero golpean al PT en su conjunto y Alula que es un líder que no es solo un líder brasilero sino un líder suramericano y mundial porque fue el que llevó el BRIC adelante porque tiene nombre y apellido Sudamérica en el BRIC. le están cobrando pero también lo están desestabilizando para que todo ese proyecto alternativo al unipolarismo financiero no tenga continuidad. Y la victoria de Trump viene a decir que ese proyecto es el único que tiene posibilidad de continuidad. Una cosa que quisiera agregar sobre la cuestión de Odebrecht que Odebrecht por ejemplo en el gobierno de Lula y Dilma construyó ayudó a construir Puerto de Marial en Cuba por ejemplo. Entonces hubo una participación de Odebrecht en ese proceso de integración latinoamericana como empresa pero ayudando no colaborando con gobiernos que de todas formas eran progresistas como en Bolivia que son de petróleo y también Ecuador. Eso lo demonizamos. Entonces eso también y también Odebrecht cuando lo acusan en la cuestión del petróleo es para derrumbar la Odebrecht derrumbar y impedir hacer con que los sectores privatizantes más vinculados a las grandes multinacionales reocupen la Petrobras. Ahora voy a hacer un poquito de abogado del diablo voy a tomar lo que me plantearon estos militantes de izquierda sindicalistas de izquierda en Brasil que estaban opuestos a Lula decían Lula comete un error básico que es una alianza con la burguesía brasileña confiando en que esa burguesía brasileña le iba a responder y la burguesía brasileña no le respondió le jugó en contra lo derribó y hoy en realidad se pegó un tirumbié pero eso fue lo que hicieron. ¿Vos crees que eso también fue un error? Yo creo que como bien vos marcabas Marcelo este análisis que en ningún caso va en defensa de una empresa que tenga causa de corrupción pero si uno hace una lectura digamos geopolítica de lo que es la implicancia de una empresa que ya va a fronteras hacia afuera y se marca como con capacidad de obras en términos de la región que compete con otras empresas que son de los países centrales ve de qué manera se le apuntó y no fue casualidad como bien decía Elena también en el caso de Petrobras que es la parte de la energía y del petróleo de Brasil que también se hizo un proceso de deslegitimación hacia esos sectores y esa empresa muy fuerte y que también se lo hace la misma demonización hacia el Estado y no es casualidad que todo termine en términos de la popularidad y el carisma de Lula que se va con una imagen positiva y la campaña de demonización hacia las apariciones de esos líderes que tenían un gran nivel de aceptación y que generaron uno de los cambios más importantes en la región En el caso este puntual de la alianza con la burguesía ¿es la única forma de poder gobernar un país como Brasil o hay alguna alternativa? Si me das una opinión Es una opinión porque la verdad esto es algo Absolutamente me parece que en eso es el nivel de conciencia que hay que despertar en el empresariado nacionales y regionales para encarar un programa de desarrollo mucho más amplio que lo que tienen en términos de los acuerdos que van con los gobiernos de derecha que plantean una economía totalmente inversa al desarrollo de los países y de la región Para terminar porque ya tengo que cerrar el bloque igual te pido una respuesta cortita No hace mucho apareció una noticia en uno de los dos diarios más gráficos más conocidos en la Argentina que hablaba de un Lula cansado psíquicamente de un Lula deprimido ¿Cómo lo viste en su último viaje? Yo lo vi muy lúcido muy bien físicamente incluso él mismo hizo el comentario del tema de salud que estaba muy bien y vos lo ves se nota físicamente y en el semblante aquel que está con toda la polenta incluso con una confianza y seguridad de que de que su pueblo espera de él lo que ya sabe que puede esperar que es lo que ya vio en sus dos gobiernos anteriores tenemos un Lula que vuelve sí seguramente se ve por esa entrevista que hizo con Roberto Navarro y se ve por la decisión de la alegría de él como decía la alegría de él que se expresó incluso en el día posterior a esa entrevista no obstante toda la tristeza por la muerte de Fidel por la gran perda de Fidel pero Lula tiene esa gran capacidad y conciencia de saber que lo de Fidel la continuidad de Fidel se hace a través de la lucha entonces él fue a Belo Horizonte a Belo Horizonte Minas Gerais y el día siguiente se reunió con catadores de papeles se hizo reuniones entonces es un Lula lleno de vida es un Lula incluso que hoy mismo salió en Brasil 247 que es un blog muy importante de Brasil de la izquierda tipo página 12 en que él habla él habla no en que se comenta que Lula podría estar dispuesto a dirigir incluso el PT para unificar las fuerzas pero como él bien dijo es un proyecto un programa que hay que defender no es un problema de personas personalidades candidatos sino un proyecto un proyecto y él con Cristina él dio tengo la impresión que él dio un empujón muy grande de que vamos a volver entonces esa reunión que van a hacer en Brasil me parece que mueve es con esa finalidad ¿no? hacer los balances de las autocríticas y bueno sobre alianzas no alianzas quería dar una opinión yo pienso que las alianzas fueron necesarias ¿no? con sectores incluso se discute ahora empresa gobierno empresa con sector nacional es que justamente quisieron los grandes finanzas quisieron acabar con eso aprovechándose que nosotros no hemos aprovechado estos años de alianza para imponer una alternativa más avanzada como estaba eso en el orden del día dieron el golpe pero hay todas las posibilidades de un retorno de un gobierno con un estado para el bien social para el pueblo como planteó Lula y el pueblo en la calle en las universidades demuestra que es posible iba a hacerte una pregunta Camilo pero es si vuelve una alianza latinoamericana te queda para un sí o no nada más yo comparto lo que dice Elena el rol fundamental en la construcción de una agenda programática que plantea los desafíos del nuevo tiempo para los gobiernos que tienen que encargar esas responsabilidades no es solo una vuelta por el mero hecho sino los desafíos y lo que queda pendiente y por construir de futuro muy bien ahora sí nos vamos a un corte y enseguida volvemos de regreso acá en Número y Espejos con Walter Formento director del SIEPE el centro de estudio en investigación en política y economía y Elena Iono de la TV comunitaria de Brasilia TV Cidade Libre tratando el tema de Lula así que los invito a ver directamente la segunda parte del informe que les preparamos la forma más rápida y práctica de sentirse en un estrato social superior para la clase media es distanciarse ideológicamente de los más pobres adoptando para ello las costumbres de los más ricos y sus posiciones políticas aun cuando los intereses objetivamente sean los mismos que los de los más pobres nadie quiere identificarse con quienes menos tienen sino con quienes representan el glamour de los ricos Dilma ya asume su gobierno condicionada sin el carisma de Lula no consigue esa relación íntima con los sectores populares y tiene una decisión fatal un error que se ha repetido una y otra vez en la región que es realizar concesiones a los sectores neoliberales y sus políticas monetaristas su ministro de economía Joachim Levy es un ortodoxo que impone planes de ajustes que disfinancian los programas sensibles pero principalmente enfrían la economía una vez comenzado el ciclo de caída del poder adquisitivo y el consumo comienzan los despidos los desequilibrios fiscales la caída de la recaudación la presión sobre el tipo de cambio y un malestar social que origina un círculo vicioso del que ya no se podrá escapar el contexto internacional tampoco ayudaba el ciclo de alza de las materias primas termina y su caída golpea duro a la economía brasileña entre las deudas que dejaron los gobiernos populares de la región el cambio de matriz productiva es tal vez el más importante Brasil vio disminuir el porcentaje de participación industrial en sus exportaciones y en su PBI la conjunción de factores como los errores propios que restaron popularidad el mundo que dejaba de comprar y el constante martilleo de los medios hicieron caer la popularidad de Dilma hasta el subsuelo arrastrando en buena medida a un Lula que había cerrado su gestión con un 80% de aprobación pero para que se produzca la caída de Dilma hacía falta un ingrediente más y era el apoyo a los golpistas de la burguesía paulista es curioso al menos que estos grupos locales de empresarios no hayan comprendido que estaba en juego su propia supervivencia el proceso de globalización del capital financiero internacional comandados principalmente desde Londres y Nueva York consideraba que las multilatinas nombre que se le comenzó a dar a empresas como la brasileña Overdex estaban yendo demasiado lejos y debían ser desplazadas porque comenzaban a hacer competencia para sus propias multinacionales que apuntaron a la cabeza Marcelo Oderbrecht uno de los empresarios brasileños más ricos y poderosos fue encarcelado por denuncias de corrupción era un medio para derrumbar a Dilma y para ello la prensa volcó sus mejores esfuerzos en una campaña para asimilarla con la corrupción nunca encontraron indicios de irregularidades pero eso no importó el impeachment fue la consecuencia natural en un sistema político que se caracteriza por legisladores sin ideología que se venden al mejor postor Lula con minoría en el parlamento se vio obligado a negociar con los caciques estaduales que le garantizaran la gobernabilidad Dilma no tuvo esa capacidad y el clima nacional e internacional no colaboraron tampoco una vez fuera de juego Dilma el premio mayor es Lula quien pese a todo sigue con niveles de aprobación expectantes y puede ante el desastre económico del gobierno del impopular Temer ser la opción para retomar el poder la situación es compleja y al igual que sucede con Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina los medios presionan sobre una justicia venal que se ve atrapada entre complacer al poder económico y encarcelarlo sin prueba con la posibilidad de un estallido social o seguir dilatando las causas que hoy se manejan hasta ver qué sucede la victoria de Donald Trump cambió todo si cierra su economía y disminuye su injerencia en el exterior tanto Temer como Macri presidente gracias al apoyo de Estados Unidos pueden ver apagar su estrella y ser apenas espectadores del retorno de sus adversarios Lula y Cristina Elena se habló mucho en su momento de si estaba Luna de acuerdo con el plan que había hecho Dilma Dilma cuando asume la primera vez intenta hacer un ajuste fiscal de 30 mil millones de dólares no lo termina por poder concretar y en el segundo mandato lo pone Joaquín Levy como ministro de economía con un programa de ajuste bastante liberal que lo termina atenuar que es lo que creo a mi juicio termina comiéndole las bases sociales al PT ¿por qué hizo esto Dilma? ¿contaba con el acuerdo de Lula? bueno no sé no puedo decir por Lula exactamente si estaba de acuerdo lo que veo que él en la última entrevista expresó como si fuera un déficit o un error o una limitación haber hecho algunos acuerdos y lógicamente toda una parte del movimiento sindical de los movimientos sociales justamente un poco se disoció o no le dio el apoyo suficiente por sentir que con eso los sectores sociales la clase trabajadora se sentían perjudicados por eso y eso de hecho fue una limitación y o pero yo creo que más que todo más que todo es no haber tenido comunicación mediática con el pueblo ¿no? aparte que no había organismos formados las direcciones sindicales también un poco se acomodaron en todo el proceso de gobierno de PT Lula Lula ha admitido que con el tema de los medios de comunicación cuando él se fue del gobierno con un 87% de imagen positiva dijo que subestimó los medios de comunicación exactamente él ha hecho muchas autocríticas en ese sentido algo para reverse mucho en todos habló de una regulamentación de los medios nuevamente porque el poder mediático del globo y todo es muy grande y ahí hubo realmente pienso que ahí hubo una falla porque no tenemos los medios comunitarios una ley que pudiera favorecer como hizo Cristina acá a los medios de comunicación de los sindicatos de las universidades y tal y también no haber utilizado debidamente la TV pública TV Brasil que se hizo que crió Lula pero con mayor decisión de ocupar ese espacio como Cristina Kirchner ocupó la TV pública acá para hacer su comunicación con el pueblo sobre los proyectos del gobierno igual la ley de medios en nuestro caso no avanzó tuvo mucha intención pero necesitó creo que es uno de los grandes replanteos porque tuvimos este problema en toda la región si hablamos de errores y si hablamos de la posibilidad de que Lula se reúna con los expresidentes y la intención de volver el tema de los medios de comunicación es algo de agenda para toda América Latina estamos luchando con una pistola de Cevita vamos a dejar que hable igual para vos es otro tema una cosa puntual no quiero que te me vayas por acá me interesaría saber cómo encaja el modelo latinoamericano especialmente el de estos tres grandes países dentro de este esquema que siempre hablamos de Putin este esquema multiporal que pueden ser los BRICS cuando hay un punto en común entre Putin y otros mandatarios que a veces livianamente se los calificamos derecha y yo no estoy muy de acuerdo con esa categorización que ellos hablan de reconstruir esto lo hablamos en el programa anterior reconstruir los valores tradicionales de los pueblos y como creo que dice Grabois volver a entender también que no se puede construir a espaldas de las grandes religiones populares que hace falta todo esto encaja muy bien en el pensamiento de Putin pero a veces parecería que hay algunos cortocircuitos con algunos gobiernos latinoamericanos no así en el caso de Daniel Ortega o de Rafael Correa que ellos sí tienen esa posición más clara vos cómo ves este asunto y encima te doy poco timbo para contestarlo primero creo que el BRICS necesita de la UNASUR CELAC que de hecho la CELAC es mucho más posible ahora con Trump en Estados Unidos porque nos devuelve México entonces necesita esta zona primero porque es la gran productora real de alimentos de agroalimentos para el mundo y particularmente para el mundo multipolar porque es la gran productora de biodiversidad y de agua dulce pero también porque es un socio estratégico en las industrias estratégicas con base en el Estado porque tiene la misma concepción de centrar en el Estado el desarrollo igualitario y democrático pero también porque es el área que tiene relación directa con la Antártida con las Malvinas y con el Cabo de Horno que es la gran vía de tránsito de los supercargueros pero pensar en la UNASUR tiene que ser pensar en las grandes mayorías nacionales y populares de la patria grande en esa religiosidad profunda es decir con esto se quiere decir que no hagamos abordajes ideologizados cuando los grandes pueblos lo que quieren es paz la posibilidad de trabajar de producir de criar de desarrollar la familia de tener la posibilidad de educarse y tener universidades estas 11 universidades federales este gran impacto eso hace a una religiosidad popular que incluso es como proyectarla la eternidad empezando digamos por la vida terrena digamos existe esa religiosidad que incluso tiene más de 600 700 años en común en toda la UNASUR entonces porque Putin lo que tiene es un concepto de la religiosidad popular y de la religión que es común por ejemplo con la que tiene el Papa Francisco digamos en términos que son esos líderes religiosos que creen más en las escrituras populares que en las escrituras que leen solamente los versados es decir esa religiosidad popular tiene una capacidad de constituirse él rescata también y Papa Francisco ha recibido a Rohani el presidente de Irán porque en realidad en todo esto también entra al Islam lo que ellos ven es esa construcción del liberalismo de un mundo donde el hombre pasa a ser un sujeto de la economía un hombre al servicio de la economía es un proceso que debería revertirse claro porque en realidad el neoliberalismo en su concepción económica o la teoría subjetiva del valor cuando lo dicen algunos incluso saca al ser humano del centro de la economía y que lo que plantea plantea solamente el objeto el deseo de satisfacer necesidades es decir el pensamiento profundo que retorna de nuevo el ser humano en el centro del pensamiento también económico es este pensamiento que es el núcleo central del multipolarismo y este pensamiento entonces encaja con lo que plantea Lula exacto es decir Lula no solamente piensa eso sino que además es eso porque él viene de lo más profundo de la pobreza incluso él tuvo que cursar tres años de una escuela técnica que fue la posibilidad de una vacante de una beca que le dio la posibilidad de ser tornero mecánico porque podría no haber sido eso entonces aquellos que transitaron el camino de la pobreza y la oportunidad no tienen que leer muchos libros sino que el libro de la calle lo traen leído en la piel muchísimas gracias Walter ya no tenemos tiempo me encantaría poder extender más pero bueno lamentablemente la televisión es así ojalá tengamos la oportunidad de bueno seguir de que estos mensajes lleguen al oído de nuestros de Lula y de todo como para que vea lo que se está pensando en realidad creo que este mensaje más tiene que llegar a los cuadros básicos intermedios que son los que construyen día a día y romper con los dogmatismos y empezar a abrir la mente para ver cómo construir dejar de construir sobre bases que a veces ya están comprobadas que no funcionan y aquellos que muchas veces como decimos en casa santo de casa no hace milagros a veces pasa esto que santo de casa no hace milagros y es verdad necesita que se muestre desde afuera lo que se está haciendo para que uno mismo lo pueda entender así que muchísimas gracias Elena por acompañarnos Walter un placer como siempre vamos a hacer un programa Omnibus 12 horas solo de Geopolítica entonces ahí vamos a poder playarnos con gusto bueno Marcelo nos vemos la semana que viene si Dios quiere así que muchísimas gracias a todos ustedes espero que les haya interesado el tema como saben estamos a disposición ante cualquier consulta o pregunta en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube ACTV Producción como siempre nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos que nos vemos Gracias por ver el video.